Aquí estamos en el almendro y quién vive aquí o qué es de especial acá, comentame. Pues aquí vive Necta, Necta, o sea que es la casa Nectalí Romero, a donde vamos ahorita a conocer y aquí estamos documentando todo esto para que quede grabado en el recuerdo y en la memoria histórica. Todos estos vídeos los vamos a subir en YouTube, aquí tenemos el almendro de río, ¿verdad? Y nos vamos acercando un poco más a la casa de Nectalí. Ahí está el burrito de Necta. ¿Cuál es el burrito? Ah, chispas, aquí están los burros, no los había visto. Vamos a grabar el burrito sabanero. Ahí está el burrito de Necta. Y una yegua, ¿verdad? Sí, una yegua. ¿Por qué tienen un burrito y una yegua a la par? No sabemos todavía. Aquí está el falso. Aquí está la casa de Necta. Ahí está el otro caso de Necta solar. ¿De quién? De Helio. Otro solar que tiene por acá. Ok, solo así vamos a enfocar lo que es la casa de Necta o vamos a entrar. ¿Cuál es el solar? Este que está acá. Este es el solar de Necta. Ahí tiene una lancha allí, ¿verdad? Ahí tiene racimos de guineo. Son poquitos los que tiene, pero ya está andando. Pero ¿de dónde la casa? ¿La casa de aquí? La otra casa que tiene abajo, don Elio. Y aquí tiene la. Ok. No quiero opinar. Un saludito para don Elio. Ajá. Ahí está él. Ahí está bañando. Saludos. Saludos. Bueno, bueno. Un gusto saludarle. Bueno, bueno. Ahí se está bañando Necta. Y acá está la doña, la esposa. Y vamos a seguir conociendo estos lugares. Bueno, y continuando con la serie de cortos videos. Acá te vamos a presentar la parcela de la Curbona. Acá puedes apreciar cómo está la calle siempre. Y cómo se ven los cerros. Para que tengas una idea cómo está todo por acá. Vamos a entrar, a echar un vistazo para ver cómo está el terreno. Y actualizarte cómo está todo. Puedes apreciar. Acá se ve una parte de la laguna siempre. Y aquí vamos a entrar. Ya está tapiscado todo esto, ¿va? Ya está tapiscado, sí. ¿Y qué van a sembrar para el invierno que entra? Eh, no sé qué va a sembrar el patrón aquí. Pero sí, ya creo que van a alquilar esta tierra para maíz. Ah, esta estaba alquilada. Sí, estaba alquilada. Pero no la dejaron limpia, ¿va? No, así la dejaron. Bueno, entonces ya por lo menos este video le va a servir de referencia. Para que vea qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí puedes observar, Helio. Cómo está todo. Y ya las decisiones que quieras tomar con esta parcela. Ya está tica ahí con el cargado acá de las tierras. Para que siga tus instrucciones. Así que este es un corto video que vamos a grabar para que tú puedas apreciar cómo está todo por acá. Y vamos a seguir grabando otras propiedades para que veas cómo se ve también los cerros. ¿Y este qué cerro es? ¿Qué es la nariz del diablo? Ah, estamos enfrente de la nariz del diablo. Vea qué interesante. Miren, aquí está la nariz del diablo. Para que lo puedan ver. Este es un poquito más de cerca todavía. Esta peñona, ¿verdad? Sí, una peñona. Esa, eh. La nariz del diablo. Así que con esto vamos a concluir este video. Y bueno, este video de aquí de la parcela esta, de la curbona. Y vamos a ir a otros. Así que vamos a hacer la pausa y continuamos. ¿A dónde vamos a ir a grabar hoy? Ahí más delantito. ¿Pero cómo se llama el terreno? Siempre que hay el planón. ¿El planón? Es que aquí hay el planón, pero aquí le ven la curva porque está la curva. Ajá, correcto. Sí, pero allí está ahí. ¿Aquí se le llama el planón también? Sí, todo. Esto es lo que pertenece a la carrera, a esta cooperativa, a la otra, a la cooperativa. ¿Y ya la cooperativa ya se deshizo? No, sí, está parcelado. ¿Ya está parcelado todo? Sí. Esta es otra parcela que te vamos a grabar acá, un breve video. Que es la que le compraste a Marta Fuentes. Acá ves el ganado que hay en este terreno. Solo para que tengamos una referencia como está todo por acá y que puedes ver cómo están los cercos y el colindante con el vecino. Mira, aquí está el falso. Todo está en orden. Ahí está una maicillera. En fin. Seguimos documentando todo como está para que tengas algo actualizado. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar. ¿Dónde estamos acá? Esta parcelita es la que le compró a Amado. ¿A don Amado? Sí. Y ahorita la tiene con... Sí, le sendró pipianes a una orillita y un maicillo que sendró un poquito. Como lo puedes apreciar acá. Estamos casi enfrente de la nariz del diablo. Para que tengas una referencia. ¿Y hay otra parcela más? Esta de abajo. Ok. ¿Cuál es? Esta. Para arriba y para abajo. Ok, vamos a ver acá. Esta es de aquí la carta. Te voy a ir todas a cacheteras de la y para abajo. ¿Y estos terrenos de quién eran? ¿O a quién se los compró? Aquí era de Inmer, la parcela que le compró a Inmer. Ok, para que los puedas ver. Y siempre aquí tenemos la nariz del diablo como referencia de ubicación. Puedes ver cómo está. Aquí para abajo también, ¿verdad? Sí, todo. De él para abajo. ¿Junto con este falso? Sí, todo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a continuar con las otras parcelas que hemos dejado allá, ¿verdad? Sí, correcto. Con los palitos que se están secando. Ajá. Allá es el jubilete y hacia abajo es el botijón. Donde también están bien algunas propiedades, ¿verdad? Sí, allá es la tierra. Ok. Solo para referencia nada más. Esta parcelita es la de cuatro tareas, donde está al lado de arriba la limonera y la naranjera. Ok, esta parte, ¿cómo la conoce él? Bueno, aquí solo dice que todo esto es el planón, le dicen nada más. ¿El planón? Sí. Aquí son las cuatro tareas, de abajo y arriba está la limonera y la naranjera con la mandarina. Ok. Y estos tubos, ¿son de algún inquilino o no? Estos tubos son de, son de esta pipianera, se llama José Dilla. Él es el que ha alquilado de esta propiedad. Él se la alquiló a un muchacho y el muchacho la buscó para Milpa y resulta que él se la alquiló al otro para pipián. Así que por eso él ya no se la va a alquilar ya. Ya porque abusó de las dos cosas. Ajá. Y la que está aquí enfrente es de él también. Es de él también, sí. Que aquí está la limonera y las mandarinas, ¿verdad? Sí, ahí están. Pero hay un problema con los arbolitos que se están secando, ¿verdad? Sí, necesitamos el motor para hacer el riego. Se necesita el motor para hacer el riego porque sí, acabamos de ver unos arbolitos secos. O sea, se están secando. Acá te voy a enfocar para que veas cómo están las hojas. Veamos dónde está. Aquí está uno. Mira, están enjutadas las hojas, ¿verdad? Para que puedas apreciar. Ese es uno de los tantos limoneros que tener. Ah, aquí está otro. Aquí enfrente lo tenemos. Para que veas qué reseca está la tierra. Mira, y las platitas están ya por secarse. Necesitan el agua. Necesitan el agua o con el sistema de riego. Así que ya sabes qué decisión vas a tomar. Si lo vas a dejar perder o comprar el equipo necesario para rescatar la inversión de los limoneros. Así que vamos a pausar para seguir viendo los demás terrenos. Acá estamos en el casco de la hacienda para que lo puedas apreciar cómo está. Vamos a bajar. Hace poco han limpiado por lo que puedes observar. Eso es de él. No hay nada. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Sí, ahí está. Esto es quebrada, ¿verdad? ¿Dónde está? Al rillito. Ah, al rillito. Sí. Y todo esto es el casco, ¿verdad? Sí, todo ahí. Ok. Y vamos a continuar para arriba viendo otra. Al corroyo, al mono, ahí vamos a ir. Ah, ok. No, pero agarró también, estaba muy fuerte. ¿Ah? Agarró también, pues bueno, ahí vamos a ir. Y ya. Bueno, aquí estamos en el nacimiento del mono. Para que te recuerdes, hoy todo es diferente. Han puesto muchas mangueras, han hecho una represa. Y vamos a subir por acá. Vamos a subir por aquí. Y aquí están las mangueras. ¿Está pacho? ¿Está pacho? Ahí se ve todo lo que ha bajado el nivel del agua, ¿verdad? Sí, es que como le quitaron... Ahí no hay mucho más o menos que me hubiera un tanto de agua. Allá solo se le quitaron nada. ¿Y ese buraco qué es? Debe que se acaba de jocar hace años, ¿viste? ¿Sacaban cal? Sí, sí, sí. ¿Y cómo la sacaban? A ver cómo la sacaban. El caldo es un hueco pequeño. Sí. Miren, ya le han hecho tanque más arriba, la sensación de la balanza y el caldo. Ah. Sí. ¿Y por qué le dicen del mono aquí? No sé por qué le pondrían las mangueras. ¿Habían monos o qué? En las manguiletas ya hay monos, sería que no hay tiempo a dar las mangueras. Y hay zancudos. espero que te guste todo esto que estoy grabando porque la verdad se ha hecho un gran esfuerzo por venir hasta por estos laredos el chorrito que cae y esta es propiedad solo es como un recuerdo para antes la gente se venía a bañar para que te recordes Helio como está hoy si tenías días de no nos vio venir pues acá te lo estamos actualizando vamos a seguir por acá caminando solo una vez va a ser se han caído algunos árboles verdad como ya estamos en verano también baja un poco el nivel del agua bueno vamos a hacer la pausa para irnos a desplazar a otro lugar aquí hemos llegado al cojoyo o mejor dicho al nacimiento del cojoyo buenas bueno están encercado si están encercado aquí tengo aquí tengo aquí tengo llevo el agua yo para marcar a bebera arriba pero ya había no había robado el cero allá ahí y Aquí tenemos el gran miembros. ¿Cómo? ¿Cuál es la suya? Este es el niple mille. Este. Ah, ya. Aquí está allí. Y aquí ya nos ha arruinado este tanque. Al repararlo, le vamos a meter todo este agua, porque este agua nos corresponde a nosotros, porque este es el de nosotros también. Ya. Sí. Este es el de otros vecinos. Aquello sí. Es que nosotros, lo que es esto hasta allá, es de nosotros. Nosotros no permitimos que nadie mete una caja al lado de arriba. Ya. Sí. Además el cielo. Ahí se han metido unas guías de alambre que pusimos, que ya ahí reconocíamos por esa quebradita para acá. Este nacimiento que tenemos es calidad. ¿Verdad? Ya. Este es el botagua, mire. Le han puesto una manguera. El botagua, mire. ¿Para qué? Para llevarse el agua también. Ajá. Ahí está, mire. El botagua. Sí. Así es que ese, nosotros, ese nacimiento que tenemos aquí es, es bastante potente. Llega con buena presión, va. Sí, llega con buena presión. Sí. Aquí no se desperdicia nada de agua, va. No, no. No desperdicia nada. ¿Cómo se llama aquí, me dijo? El cojoyo. El cojoyo. Sí. Estos palos están bien fondadosos por la abundante agua que hay aquí, ¿verdad? Sí, sí. Están, mamá, pero hay un tanque de agua. Aquí es grande y todo esto tiene agua hasta llegar allá, aquellos palones últimos de allá. Ya hay bastantes tanques de agua. ¿Una jutera? Ah, ya. Bueno, vamos a pausar para continuar. A petición de Helio, aquí estoy en la ceiba de la garduña. Como un recuerdo, parte tuya de tu infancia. Vamos a grabar este fragmento de video para que te quede de recuerdo en la memoria y puedas recordar una y otra vez este lugar que me imagino que fue parte de tu infancia. Así que aquí estamos grabando este árbol. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de conocer tu terruño, tus tierras, tu ombligo, el lugar donde te vio crecer más que todo. Y pues acá estamos en la comunidad la garduña. Y con estas imágenes pasamos al próximo lugar que estamos documentando. Y para concluir ya esta serie de cortos videos, te vamos a presentar cómo está actualmente la coquera. que vamos a subir por este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Por aquí, mira, grabando para Helio Pineda. Ah, para Luco. Sí, mándale un saludo para que lo vea. Saludos a Luco. Ok. ¿De parte de? De Arcides Abarca. Ok, un gusto entonces con Arcides. Vamos a grabar. ¿Cuál es la coquera? Ahí es. Esa que está montada y el solar de la coquera. Ah, bueno. Sí. Todo esto se le llamado, bueno, le quedó el nombre de la coquera. Porque antes había cocos que databan de más de 50 años. Así que con este último fragmento de video me despido. Esperando que haya sido de tu agrado haber documentado todos los que son tus terrenos. Un gusto de haber venido por acá. Y como siempre, Jason Galvez está a la disposición de poder cubrir cualquier tipo de eventos o que me contraten a lugares así. Ya saben, me pueden contactar a través del 503-71168220. Y con esta imagen del casco de la hacienda me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!